¡Hey Lelestuberos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 13 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo y bienvenidos a un nuevo episodio, como pueden ver ya en sus pantallas, ya está comenzando este partido por Copa Alemana contra nada más y nada menos que el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen derrotaron increíblemente al Atlético de Madrid en un partido sensacional. Lo disfruté muchísimo, muchísimo ese partido porque fue fútbol puro. Pero aparte que le jugaron con una cuchara de su propia medicina al Atlético de Madrid y siempre cuando un equipo hace eso es fantástico. Y ahora nos enfrentamos nosotros al Bayer Leverkusen que tiene muchos jugadores muy interesantes. El que más me gusta sobre todo es Hakan Chalanulu, Hyunmin Son, Karim Belarabi. Lo conocí como hace dos años, creo dos, tres años. A mí me fascinaba en FIFA cuando vi que lo habían cedido al Braunschweig, creo que es el Braunschweig, dije no, ya no va a jugar Belarabi. Y esta temporada ha sido como su revelación al fin de Karim Belarabi. Estoy muy contento con él. También tiene a Joseph Dermich, tiene a Lars Bender, el de los dos gemelos, es el que más me gusta, Lars Bender. Alguna vez lo tuvimos con el Southampton, pero este es el, bueno, el once que nosotros preparamos, ya lo mostramos. Es el equipo número B y Henry Valdés. También hace el equipo número A y número B, pero Henry Valdés sabe que este tipo de partidos son muy importantes. El Bayer Leverkusen está arriba de nosotros en la tabla de la liga. Pero este es Copa y este es el remate de Stefan Kiesling. Y muy bien, Burns, Burns, no sé cómo se diga el nombre de mi portero. Ataca otra vez el Bayer Leverkusen. Reinhardt se remató de cabeza y Burns, Burns, no pudo, no pudo salvar ese balón. Y pues vean, el remate de Reinhardt fue muy bueno y Burns no pudo de veras hacer nada. Stefan Reinhardt se anota el primer gol del partido, pero tenemos que reaccionar. Este es Corona, Corona que ve la falta fuera del área prácticamente minutos, segundos después del gol del Bayer Leverkusen. Y no tenemos a Hakan Chalanoglu, pero tenemos a Joivier. No, digo, que lo cobre Riad Budebois, el argelino. Llegado de la liga francesa, Riad Budebois contra Berleno contra la barrera. Golazo de Riad Budebois. Excelente el remate del argelino. Lo mandó a guardar al ángulo y va y celebra con la afición que pagaron sus boletos para ver al dinosaurio jugar, para verle ganar a las aspirinas. Es que le dolió un poco la cabeza al Bayer Leverkusen de aspirinas. Les hacía falta una cucharada, ahora sí, literalmente su cuerpo de medicina. Golazo de Riad Budebois, demostrándole a Hakan Chalanoglu, que no es el único que sabe cobrar muy bien los tiros libres. Entonces, nosotros tenemos a Riad Budebois, Johannes Geis, en todas las series que hemos tenido, por ejemplo, muy buenos cobradores. Ataca otra vez el Bayer Leverkusen. El palo nos salva. El palo que ha sido el mejor fichaje de toda la serie. Y otra vez de todas las series que hemos tenido. Y aquí, ven aquí, FIFA, ¿qué haces, viejo? No lo puedo creer. Mejor nos brincamos ya de inmediato a la tanda de penaltis, porque esto es Copa Alemana. Aquí no puede haber empates. El primer penal es de Pierre Mijalazoga y cobrado muy bien Berleno. No solo se le quedó viendo. Toca Josep Dermich contra Burns. Burns contra Dermich. Muy bien cobrado por Josep Dermich, el suizo. Ahora le toca a Nikolai Müller, el alemán que va a ser Müller contra Leno. ¿Dónde la mandó a guardar Nikolai Müller? Excelente. Ahora le toca a Hyun Min Son. Burns le dice lo que quiero a mi lado izquierdo. ¿Dónde lo vas a mandar Son? Son contra Burns. Son contra Burns. Y se lo mandó a la izquierda. Y si tú me dijiste que ahí lo que lías, pues ahí lo puso Hyun Min Son. Y este es Johannes Geis que entró de cambio. Vean cómo lo cobró Johannes Geis. Tiene una pierna derecha educadísima. Simon Rolfes, el capitán del Bayern Leverkusen. Burns intentando distraerlo. Burns contra Rolfes. Rolfes. Y donde mismo que lo puso Hyun Min Son. Esta tanda de penales parece que se va a alargar. Ahora le toca a Héctor, el Tito Villalba. Tito Villalba contra Ben Leno. Y vean dónde la cobró. Qué sangre fría tiene Tito Villalba. Ahora le toca a Cruze, el australiano. Creo que es australiano. Cruze, Cruze contra Burns. Burns contra Cruze. ¿Y qué le dice? El palo. El travesaño le dice que no. Y este le toca es Hoiberg, el ex Bayern Múnich. Contra Leno que saca un balazo. Y ya los youtuberos Henry Valdés simplemente aplaude a sus muchachos. Aplaude el esfuerzo del Bayern Leverkusen. Pero sabe que le ha ganado con el equipo número B. Al que es al equipo más caliente de la actualidad hamburguesca, hamburguesa. Pues no sé, dinosauriesca. Bueno, la realidad de Henry Valdés es el equipo más caliente del Bayern Leverkusen. Sabemos que en la realidad el más caliente es el Wolfsburgo. Pero pues obviamente el que sigue siendo líder y líder absoluto de Alemania es el Bayern Múnich. En la Bayern Liga. Ahora nos enfrentamos al Greuther Fürth. Al Greuther Fürth. Creo que así se pronuncia. Y este partido en el papel tiene que ser el más sencillo que hemos afrontado hasta ahorita en la segunda temporada. Sacamos el cuadro de lujo con el 4-3-3 que ya le gustó a Henry Valdés. Con Timo Werner, con Adnan Janusay y con Max Meyer como los tres mosqueteros jóvenes. Y aquí intentando ganarle al Greuther Fürth. Es un equipo humilde. No tiene en realidad nadie importante a nivel internacional conocido. Este Chaliguri será el del Wolfsburgo posiblemente. Nosotros ya nos vamos de lleno al partido aquí en el Impec Arena. Este es Adnan Janusay que se quita la primera barrida. La segunda. Excelente Janusay, Janusay, Janusay. Gol del belga. Gol. El debut al fin llegó de Adnan Janusay en el episodio pasado. Comentaba que Janusay estaba quedando a deber y ahora ya responde con este impresionante golazo. Adnan Janusay, el número 11 del Hamburgo que llegó del Bayern, del Bayern, del Manchester United. Ataca el Greuther Fürth de Timo Horn que es un arquerazo. De verdad es que levantas una piedra de la que se hay y salen porteros alemanes. Pero por barata, increíble lo bueno que son los porteros alemanes, la escuela de los porteros alemanes, la escuela de todos los jóvenes alemanes. Vean aquí la hermosa jugada del... ¡Ay, Dios mío! Henry Valdés preparando esto entre la semana. Max Meyer anota un espectacular golazo. Vean la jugada, el pase al espacio y el remate. El portero pudo haber hecho más. Sí, no importa. Max Meyer anota un espectacular golazo. Dos a cero. Le ganamos al Greuther que ataca. Vean aquí el recorte afuera del área, el remate. Como ven de Timo Horn, muy bien. ¿Qué demonios fue eso? No lo puedo creer, no lo puedo. Lali Studios, yo sé que muchos de ustedes, seguramente la gran mayoría, juegan fútbol en la realidad. Y este es un principio, yo creo que son de los cánones del fútbol. Nunca, si eres un central, nunca, nunca, jamás, de los jamases. Es más, si estás en el área y te toca despejar, se despeja en medio porque pasa lo que pasó. Y pasa lo que pasó. Timo Horn pudo haber sido con otra portería imbatida, pero ahora sí que nos falló Besterman. Que Besterman está yendo en declive muy rápido. ¿Será que será hora de darle la oportunidad a Zule o Aijan en la titular, en la central, junto a Jonathan Tagge? Creo que se lo haya ganado muy bien. Pero lo importante es que sacamos los tres puntos y salimos victoriosos de este partido. Max Meyer otra vez dando otra asistencia a gol. Está jugando muy bien Max Meyer últimamente. Yo creo que ha sido hasta ahorita el fichaje estrella definitivamente. Nos vamos al siguiente partido. Y hay en la nieve contra el Mainz. El Mainz es un equipo muy complicado. El arquero titular es Loris Karius. El Inse Karius, como lo conocemos en la serie con el Nathana Forest. Aquí está el once titular. También, ojo con Ko Yachul. Yo lo conocía como Yachalku. Pero no sé cómo está eso de los nombres asiáticos. Muy bueno, chequenlo. Se los recomiendo muchísimo. Tenemos ahí en Junior Díaz. Muy, muy buen lateral por izquierda. Este es el ex equipo de Johannes Geis. Así que se podría cumplir la ley del ex. El Hamburgo 3 sacamos el cuadro de lujo. Aquí como lo podemos ver. El once de gala con Timo Horn. Que de verdad es un arquerazo Timo Horn. De los que más recomiendo yo en el FIFA. 15, 16, 14. Creo que en el 13 no estaba un Timo Horn. Pero pues ahora le damos la oportunidad a Vesterman. Porque pues es el capitán. Y vean aquí esta jugada. Pierre-Michel Lasoga contra todo el mundo. Vean cómo la adelanta. Excelente el autopase. Pierre-Michel Lasoga. Quien lo acompaña es Timo Werner. Debería ser el revés. El balón para Timo Werner. Que remata y pasa centímetros del arco de Karius. Excelente el contragolpe dirigido por Pierre-Michel Lasoga. No es el más habilidoso. Timo Werner la prendió de volea. Pero no pudo conectar. No pudo meter el gol. La siguiente jugada. Adnan Januzay se libró muy bien de su defensa. Max Meyer regresa con Januzay. Januzay manda el centro. ¿Para quién? Para Pierre-Michel Lasoga. Gol del delantero del 9. Que ha estado on fire. Excelente el centro de Adnan Januzay. Que no solo ya ha metido su primer gol. Sino que también. Creo que esta es su primera asistencia también. Les digo que está. Ven, ven. Pase de Max Meyer. Increíble lo de Meyer. De verdad. Meyer es un jugadorazo en la realidad. Y en el FIFA la está rompiendo. De verdad. Siguiente jugada. Este es Marcel Jansen. El alemán. ¿Qué va a hacer Marcel Jansen? Toca con Timo Werner. Timo Werner. Vean cómo la acarició. Le dio simplemente una acariciada a ese balón. Para acomodarse la pierna derecha. Dársela a Johannes Geis. Y se cumplió la ley del ex. Intentó no celebrar. Johannes Geis. Que le dio un balazo. Y nada que hacer para Karius. Su tercer gol de la temporada para Johannes Geis. Que también ha reforzado muy bien el equipo. Ahí en la doble contención con Christoph Kramer. Aquí ataca el Mainz. Y muy bien en el fondo Timo Werner. Vean nomás por ejemplo este enfrentamiento. Karius contra Werner. Son dos porteros. Son dos porteros muy 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 jóvenes. Son titulares en la realidad. En ese aspecto amo a la Bundesliga. Que le den tantas oportunidades a los jóvenes. Así también por eso la liga francesa. La liga holandesa. Y de verdad te puedes topar con promesas como estas. Que de verdad a lo mejor se quedan en promesas. Pero al menos mientras son promesas. Al menos en la actualidad. No sé si me estoy explicando. Lo hacen muy bien. Son muy muy buenos. Este cuate del Schalke. ¿Cómo se llama? Belenreuter. Es Belenreuter. Se me complica mucho ese nombre. Yo creo que a todos se nos va a complicar. De verdad no se olviden de ese cuate. Tiene 19 años. Ya jugó contra el Real Madrid en Champions. Acaba de jugar el derby del Rur. Aunque le metieron tres. Pero jugó muy bien Belenreuter. De verdad. Pero este proyecto alemán que está desde el 2000-2002. Es espectacular lo que han hecho. Entonces vemos ahí. Johannes Geis es uno de ellos. Por ejemplo, Hakan Chalanuglu. Es turco. Pero él es canterano. No me acuerdo de qué equipo es canterano. Pero sí es de Alemania. Seguro. Eso estoy seguro. Carlos Grueso. ¿Quién más? Pues Max Meyer. Julian Draxler. Marco Reus. Estoy seguro que también tiene que ser de este proyecto juvenil. Acá allá en Alemania. Pues casi que así toda la selección. Mario Getze. André Schurle. Todos ellos que son muy muy jóvenes. Es del proyecto que se inició desde el 2000 en adelante. Y vemos que ya dio resultado. Pues ya ganó un mundial. Y pues ya volviendo a temas del gameplay. El Hamburgo es el líder absoluto. Con cinco puntos de ventaja sobre el Bayern Leverkusen. Nos sigue el Bayern Múnich. El Schalke. El Borussia Mönchengladbach. Y los que siguen. Lales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son. Recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar dentro de toda actividad del canal. Aquí en esta imagen. Creo que voy a cambiar estas imágenes del final. Posiblemente un ya youtubero proponía que pusiera los partidos del fin de semana. No estoy muy seguro de eso. ¿Qué opinan en la sección de comentarios? ¿Qué les gustaría que pusiera al final? Obviamente voy a poner mis redes sociales. Para que no se olviden de seguirme en ellas. Y pues Lales y otros. Tampoco olviden comer frutas y verduras. Y que ahí no solemos. ¡YATE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!